En un evento protoculario realizado la tarde de este sábado en el Salón del Hotel Escuela de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, tomó protesta el nuevo Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos e Ingenieros Riviera Bahía 2022-2024, encabezado por la arquitecta Roxana Patricia Pérez López. El evento social inició con un cóctel de invitados para posteriormente pasar los honores a la bandera y dar la bienvenida a los invitados especiales, en su caso, al secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Abad Jiménez Lozano, quien acudió en representación de la presidenta municipal, Mirta Villalbazo, el director del INPLAN, Luis Ricardo Guaracha Gutiérrez, y la directora de Desarrollo Urbano, Wendy Beltrán. El ingeniero Joel Jorge Lenguas Vivar, considerado el decano y fundador de dicho colegio, fue el encargado de dar una breve ensemblanza de lo que ha sido el Colegio de Arquitectos e Ingenieros Civiles Riviera Bahía desde su conformación en 2012, tomando relevancia de manera legal en el 2016 y su gran contribución a la urbanización del municipio más joven de Nayarit. Destacando a los que se unieron para la conformación de esta asociación que aglomera actualmente a 70 profesionales de la materia agrupados con el propósito de contribuir al desarrollo y capacitación de los profesionistas para el correcto desarrollo urbano del municipio. El acto estelar de la noche se dio con la presentación de la arquitecta Rosana Patricia Pérez López, quien se mostró complacida de tomar ese nuevo cargo y compartió su compromiso por trabajar con dedicación en la construcción de una agenda responsable para la construcción de un mejor bahía de banderas. En este consejo sumimos el compromiso de trabajar con AICO para fortalecer los lazos al interior del colegio y construir acuerdos mediante el diálogo con otros colegios de nuestro gremio, asociaciones, sociedad civil y gobierno, que nos permitan contribuir a la concreción de una agenda de trabajo para seguir construyendo en conjunto localidades más ordenadas, dignas, amigables, competitivas, sustentables en aras de un bien común. Bahía de banderas es en conjunto con Puerto Vallarta de los principales destinos turísticos, visitados por turistas y vinagres extranjeros y es un lugar privilegiado como todos sabemos en todos los sentidos. Es por esto que su misma dinámica nos demanda y exige hacer las cosas de otra manera, pero con responsabilidad, como el comentario. Además, se comprometió a impulsar la injerencia del colegio a la toma de decisiones y a los nuevos proyectos urbanísticos del municipio en los próximos años, destacando el Plan Municipal de Desarrollo y la Metropolización con Puerto Vallarta. Realmente hay mucho en qué contribuir con el ayuntamiento, obviamente como parte de una asociación, pues no tenemos una injerencia realmente en cuestión gubernamental, pero sí en la cuestión de proponer, por ejemplo, aparte de ya la caducidad que ya tiene el plan vigente, que es de 2002, que ya ha sido sobrepasado hace muchos años, está también la reglamentación en la cuestión del ayuntamiento de la construcción. Aquí, como comentaba, la bahía es muy activa en cuestión de desarrollo, construcción, turismo, entonces se requieren que se hagan ajustes bastantes y sobre todo que se armonicen a la legislación actual. Por último, invito a los agremiados a trabajar de manera unida por el sano desarrollo territorial y un desarrollo integral de Valle de Banderas. El cuarto consejo directivo quedará conformado de la siguiente manera. Arquitecta Rosana Patricia Pérez López, presidenta, ingeniero José Arce Arechiga, como vicepresidente. El arquitecto Heriberto Zárate Cárdenas será secretario. El arquitecto Fernando Bautista Ruiz será el tesorero. Los vocales serán la arquitecta María Teresa Calzada Cortina, el arquitecto Juan Salvador Camberos Velasco, el arquitecto Fernández Mares de Desma, el arquitecto Pedro Mariscal Herrera, el arquitecto Jesús Manuel González Méndez y el ingeniero César Guillermo Meléndez Ruiz. Con imágenes de Javier Pérez para CPS Noticias, Israel Torres.